Música Hola amigos, hoy les tengo una receta rica como siempre. Hoy vamos a hacer ceviche de combinación. Tenemos una libra de camarones grandes, tenemos una libra de pescado corvina. Vamos a prepararlo. Colocamos el pescado y el camarón en un envase de vidrio y tratamos de revolverlo siempre con una cuchara de madera. Aquí tenemos una cebolla picada en cuadrito, preferible blanca, porque este ceviche es al estilo panameño. Le ponemos una cebolla, le ponemos culantro picado. Al gusto. Aquí tenemos tres ajos machacados. Se lo agregamos. Y vamos revolviendo. Para que todo se vaya, para que todo vaya cogiendo gusto. Tenemos aquí seis limones. Vamos a agregarle los seis limones. Lo revolvemos. ¿Qué va a hacer el limón? El limón va a cocer el camarón al igual que el pescado. Le agregamos un poquito de pimienta. La sal va al gusto. Le agregamos un poquito de sal. Y revolvemos. Este ceviche ya tiene suficiente limón. Ahora le vamos a agregar el picante. El picante es opcional. Hay personas que no les gustan muy picantes. Así que usted le va poniendo al gusto suyo. ¿Vio que rápido se cocina esto? Ahora lo guardamos en la nevera por lo menos dos horas y lo servimos. Bueno, aquí está nuestro ceviche. Lo acabo de servir como unas galletitas. Espero que les guste. Ya saben. Si les gustó este video, dedito arriba. La receta está abajo. Pueden buscarme en Facebook, Twitter e Instagram. Si les quiere cualquier recomendación, ya saben. Lo escribe abajo en los comentarios. Si quisiera alguna receta, me lo puede escribir. Y la vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.